Música Hermana, ¿hay falta mucho? No, no, estamos cerquita ya ¿Cómo que se a quieto? Faltan por lo menos 10 millas Vamos a coger la guagua Dicen que el sol es malo para la muela ¡Me duele! Papi, no, no me vas a decir eso ahora Que ya hemos caminado tanto, estamos ahí mismo ya ¿Tú crees? sí papi si además ya yo vi todas las promociones que tienen pero está seguro de que aquí arregla muele todo un dentista bueno baby ellos dijeron quitamos todos los defectos y sales con una sonrisa feliz si eso no es quitarse la muela no sé qué cosa no quiero yo quiero una sonrisa feliz pero pero a mí lo que me preocupa que el dentista es muy costoso cuánto me va a salir bueno para bien sólo averiguamos ahí a pegarse estamos ahí mismo y que más señorita bueno tenemos cualquier cirugía cosmética en los senos tenemos el fact transfer la liposucción el tome tome ve acá señorita y no tienen el mola transfer el mola toc o la depilación moral y está hablando todo un lugar de belleza yo no tengo dinero porque tú crees que vinimos a pie porque está en años bueno eso también pero es porque no tengo dinero pero no discutan si tenemos planes de financiamiento mira papi te ahorré el dinero de darte el viaje al dentista te ahorré el dinero de sacarte la muela me voy a operar me voy a poner súper linda y todo por el mismo precio espérate papi porque ahora no me voy a poner los senos necesito ponerme una cadena de oro que me adorne mucho este pecho así que piensa en ese para que me la compre cuando salgamos de aquí la verdad que esta mujer mía es peor que un dolor de muela y